Del 22 al 30 de agosto del presente año se estará celebrando la muestra estatal de teatro y para lo cual participan siete compañías que representan a Chetumal, Cancún y Playa del Carmen y las cuales presentarán sus propuestas en cinco escenarios de las mismas ciudades. Esta es una iniciativa impulsada en todo el país por la Secretaría de Educación y Cultura y con ello instancias culturales, estatales y federales mantienen su compromiso de estimular y financiar a creadores y artistas de cada entidad con este tipo de plataformas que convoca a las compañías de teatro ampliando así sus oportunidades. Lilian Villanueva Chan, subsecretaria de Cultura en Quintana Roo, señaló que esta es una excelente oportunidad para que la ciudadanía se acerque y aprecie estas puestas escénicas. El teatro es una de las artes que crea mayor empatía, ustedes lo saben, mayor empatía con la sociedad, puesto que estamos de tú a tú con el ciudadano, con el público, con el gustoso de teatro que va a visitarnos y por esta razón muchos mensajes viajan más rápido. En esta ocasión no fue la excepción, el gobierno federal nos invitó a que sigamos apoyando estas muestras y que las hagamos interesantes para los teatreros, para los actores, para las actrices, que de verdad participen de manera activa y que vayamos elevando la calidad que tenemos. Insisto, afortunadamente Cancún, ya vemos, le pongámonos toda la medallita a Quintana Roo, ha hecho un buen papel en el teatro. Agregó que conformando el programa de esta muestra están incluidas actividades como clínicas y talleres encaminados a complementar la formación y desempeño de creadores en el estado. Y quisiéramos que ustedes, medios de comunicación, nos ayudasen a difundir que del 22 al 30 de agosto estaremos con esta muestra en tres municipios, donde afortunadamente contamos con una infraestructura que puede apoyar a una buena difusión y que el esfuerzo de la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y los ayuntamientos, pues que llegue al mayor número de personas, que ese es nuestro interés. Si bien están participando siete compañías, tendremos una muestra de nueve obras para que la gente pueda disfrutar. Las sedes son la Casa de Cultura de Cancún, bueno, entre otros foros de Cancún que ya se los iré mencionando y que por cierto agradezco a quienes siempre apoyan con esta parte de proporcionar sus espacios. Playa del Carmen con el Teatro de la Ciudad y la Ciudad de Chetumal con, perdón, Cantúnilquín con la Casa de Cultura. Cabe destacar que la entrada a todas las presentaciones son totalmente gratuitas. Con imágenes de Socorro Peraza, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero.